El mito de la caverna Una verdad profunda Cuando ve la verdad o tiene momentos de verdad en la vida, ¿no? Pero la presión social a su alrededor lo tilda O de loco Y no le permite ser fiel a esa verdad captada O sea, el clásico de cuando uno ve cierta verdad Pero la presión social o el qué dirán No va de la misma manera que tú ¿Está bien? Le puede pasar a cualquier persona, ¿eh? También en el mundo religioso pasa eso Yo qué sé, estás en el Betacneset Y... Bueno, estás haciendo te fila todo bien Y tenés un grupo de amigos Y ellos hablan Bueno, pero vos no hablás Ah, ¿a qué? Entonces te van a decir Ah, mirá el religioso Ah, pues ahí tengo que hablar Pero no, pero vos no querías hablar ahí A lo mejor sí que estás a hablar Pero están hablando... O sea, la presión social en cualquier lado puede estar, ¿no? Bueno ¿Qué pasa cuando uno ve una verdad? En aquella alegoría hay una caverna Donde quedaron atrapados un grupo de humanos Luego de un gran terremoto Al principio luchaban con todas sus fuerzas por alcanzar la apertura Era una pequeña grieta Que estaba bien alto en el techo de la caverna Por donde entraba un pequeño haz de luz Pero estaba demasiado alto Y las paredes de la caverna Eran rocosas y húmedas Por lo cual todo intento era en vano Aún los que podían trepar unos metros a costa de lastimaduras Y rasguños de la piel Luego caían y se lastimaban más En el fondo de la caverna Había un pequeño manantial Que dejaba filtrar sus gotas por entre la piedra Y más allá en la oscuridad de la cueva Vivían ciertos roedores y musgos Así con el tiempo algunos comenzaron a dejar de intentar alcanzar la salida Para poder dedicarse a conseguir alimento y agua Con el correr del tiempo Ya casi nadie intentaba salir Y comenzaron a armar una vida En la cueva Había guateros, cazadores, maestras, etc. Y luego de unos años Comenzaron a nacer los nuevos ciudadanos De la caverna Esta nueva generación nunca había visto la luz del sol Ni la vida fuera de la caverna Los mayores les contaban historias De cómo era la vida fuera de la caverna Y ellos las escuchaban con entusiasmo Como quien escucha historias y leyendas De un mundo encantado Hasta que finalmente toda aquella generación Que había conocido la vida fuera de la cueva Murió Y la alegó a sus descendientes Solo relatos de lo hermoso que era la vida Más allá de aquella grieta Está bien, entonces tengo una nueva generación Que nacieron todos en la cueva Y no conocen lo que es la vida fuera de la cueva Pero siempre había uno que otro Que creían esas historias Y era fiel a sus ideales Se negaba a que su vida transcurriera Solo en las oscuridades de la caverna Y luchaba por subir y alcanzar la grieta Así uno de esos nacidos en la cueva Decide que él va a salir de allí Sus amigos se burlaban Y trataban de disuadirlo Pero él sigue firme en su idea Trata de subir Se resbala Vuelve a intentar Se cae Mientras todos se ríen de él Pero luego de varios días Logra subir Ya está demasiado alto De abajo todos le gritan que baje Que es muy peligroso Por un momento duda Pero está dispuesto a ir hasta el final Y por fin Alcanza la abertura Y logra salir de la caverna Y ver el mundo real ¿Está bien? Vio la verdad O vio que había algo más La realidad de aquel hombre Cambió por completo Las apariencias dieron paso A una realidad completamente distinta A la que hasta ahora conocía ¿Está bien? Lo podemos asociar con muchas cosas Bueno, ahora vamos a ver Pudo ver la luz del día Los árboles El cielo Las nubes Otros hombres Etcétera Sin duda El hombre pasaría por un tiempo De desorientación Su visión del mundo Ahora cambió por completo Ahora Conoce que hay una realidad Mucho mayor que la realidad Que él conocía ¿No? Y que no Y lo otro era muy limitado Imaginemos Imaginemos Qué pasaría Si este hombre liberado Decide volver de nuevo Hacia el interior de la caverna ¿Está bien? Y quisiera liberar ¿A quién? A sus antiguos compañeros Se reirían de él Se burlarían Le harían creer Que se ha vuelto loco Si él tratara De desencadenarlos De sus mitos Y hacer que se fuercen Por salida hacia el exterior De la caverna Para que pudieran ver La realidad de la vida Esto incluso podría llegar A matarlo A la menor oportunidad Que tuvieran ¿Está bien? Moraleja No permitamos Que la inercia La burla O el miedo Hagan que prefiramos Vivir en el fondo De la cueva Y nos perdamos De descubrir la verdadera luz Y el mundo verdadero Me parece muy bueno No, de una persona Que ya vio la luz Está bien De parecido Y los otros Se ríen de ti Pero vos vas 40 a eso También en la Matrix Se ve algo parecido La película de la Matrix Me parece que refleja Totalmente esto Y hay otras películas Y hay otras películas Últimamente de moda Que me parece que también Yo nunca los había asociado Con esto Pero es interesante Vienen como ese Como el laberinto Y la cosa Que hay algo más Y lo que ellos Están metidos No es lo que es Y hay algo Que tienen que salir afuera Ahora se me vino la mente A lo mejor también Se puede asociar A lo mejor jugaron Con ese punto En el punto De que hay algo más Allá Y no conformarte Con lo que tenés acá Si no es la realidad Si lo que tenés Es la realidad Es lo más lindo No tenés por qué No estar conforme Tenés que estar conforme Siempre hay que crecer Espiritualmente Pero Está bien O sea Si veo la verdad No tengo que ser esclavo Del que dirán O la presión social Si estás seguro Que eso es lo verdadero Anda para adelante Está bien Eso me parece Me parece bueno el cuento Bueno Ahora vamos a la pera ya El otro día vimos Que hay un nuevo faraón Un nuevo paró Que se hace Que no conoce a Yosef Está bien Se hace que no se conoce Porque la historia Todos lo conocían Yosef Entonces sería Un nuevo faraón Dice un nuevo Sé que no pienso Que es el viejo Uno nuevo Y a lo mejor Estaban en contra De Amisrael Porque Amisrael Apoyaba a la otra dinastía Dijimos varias teorías Odez Está bien Estrategia del faraón Para lograr Que Amisrael No se reproduzca Número uno Les pone impuestos Impuestos difíciles Que tienen que trabajar Un mes Construyendo los tesoros Del reino Número dos Esclavitud Esclavitud total Total Tocas a que no tengo Número tres Matar a las A los bebés Pero No matar a la vez Abiertamente Sino A escondidas Muy bien ¿Tienen la hojita? Vamos Pasuk 16 Salón A ver si pueden compartir Si no hojitas Si no hay de todas A ver si no tengo Si A ver Porque no funcionaba Y tengo la red Si no comparten A ver Acá tengo más De la uno Si de la vez pasada Pueden pasar Esta es de la vez pasada De la vez pasada Era del domingo Ah Déjenme una Déjenme una Una Déjenme una Déjenme una Cuando hagan dar a luz A la Sibriot Verán en la silla Del parto Si es un niño Lo matan Pero si es niña Vivirá Está claro que no quiere matar A las mujeres A los varones ¿Por qué? Porque tiene miedo Que los varones Crezcan Hagan un ejército Y se rebelen a Egipto Por eso dijo Que quiere matar A los varones Pero temieron Las parteras A Dios Las parteras Tuvieron Irateloquim ¿Qué ven de las parteras Aquí? Parteras Sibriot Dijimos Dos posibilidades O que son judías Y Briot No judías Porque no existe judaísmo O son Pertenecen al pueblo De los hebreos Que es Amisrael Que es Abraham y Jacob Paseando la naranja Llegó por el otro lado Así que se podrá hacer de vuelta Pero no la tiren No la tiren Vamos a hacer así Me la pasas a mí Y yo se la paso La mandarina El desayuno de las chicas Entonces Entonces Las Sibriot Las mujeres Entonces puede ser O Son hebreas O son Mitzriot Egipcias Hebreas Que ayudan A tener hijos A los hebreos También que sean Dos es raro Porque dos en tres millones No te hacen nada Ustedes deben ser Las que dirigen Bueno ¿Qué ven esto? Temieron a Dios Si son mujeres Ahora Ahora no me sobró Pero después te doy Es la misma que El domingo esta De nuevo ¿Qué ven en esto? Que temieron a Dios Si son egipcias No Está muy bien Que teman a Dios ¿No? No Si son egipcias Tienen sus dioses ¿No? Pero acá Ahí se tuvieron Irat Elohim Temieron a Kadosh Barujo Estamos bien O sea Son No judías Pero con valores Y no está bien ¿Cómo vamos a matar? Yo entiendo Acá Irat Elohim Se puede interpretar como No está bien Matar a una persona inocente ¿Me entienden? Si matás a una persona inocente No tenés el mínimo Irat Elohim Ellas tienen Irat Elohim Ellas no van a ser asesinas ¿Qué por eso? Dije Temieron a Dios Pero temieron a Dios A pesar que Las entran Que entran en riesgo ¿No? De vida ¿No? Porque les puede pasar El padrón Se puede enojar con ellas Las puede matar No importa O sea Vemos mujeres Con muchos valores Muy bien Pazuk No hicieron Como les había hablado El rey de Egipto E hicieron vivir a los niños ¿Está bien? Entonces llamó al rey de Egipto A las parteras Y le dijo ¿Por qué motivo han hecho esa cosa? Dejando vivir a los niños Y le contestaron las parteras Al faraón Porque no son como las mujeres egipcias Las hibriot Sino prácticamente dan a luz O sea Cuando nosotros llegamos Ya dieron a luz Antes de que lleguen a ellas Las parteras Solas Dan a luz ¿Era verdad o es mentira? ¿Es verdad o mentira? No, no es verdad Nada más que no los quieren matar Entonces le dicen a Paró No, no podemos matar Porque Paró ¿Qué les digo? Y que los maten igual Nacen y que los maten No entiendo ¿Cuál fue el argumento De las parteras? Es que nosotros llegamos Y ya nacieron No Bueno, no Ahora nacieron Y bueno ¿Y por qué no los matan ahí Cuando nacieron? Ah, voy a decir Porque no la llaman directamente O sea Yo entiendo No, entiendo No, entiendo Que las parteras están diciendo Llegamos y ya nació Y bueno Que los maten No, no lo van a matar Porque Paró dijo Que lo maten a escondidas ¿Entendieron? Si no Paró dijo Cuando nacen Que nadie se dé cuenta Si usted ve que Parón Ya Uy, como Uy Saneó mal el parto Pero Marón lo mataron ustedes ¿Entendieron? Pero Pero si ya nacen No pueden decir ese argumento O sea Que Paró todavía No está pensando En matarlos abiertamente Si no Paró Quiere que Nadie se entere De que él Quiere que mueran los Yehudí Todavía Todavía Los faraones Eran como Eran dioses Si, es verdad Eran como dioses Los faraones Que hasta les decían Que les quedan al baño Si O sea Para que los vieran Como tan Exactamente Entonces también Con esto Si se supone Como los místicos Que le decían Que iba a llegar A la libertad Si Como un hebreo Va a llegar Al faraón Pero también Con esto No se entere Que habría Y no razonen Y sigan endiosando A los faraones Muy bueno Perfecto Tienen Sale el hebreo El hebreo Saca al faraón Que el faraón Es el dios Y el dios No puede mostrar debilidades No puede mostrar Ninguna debilidad Por eso dice el Midrash Que no tenía baño En la corte ¿Vieron? ¿Se acuerdan por qué? La primera de la mañana Que fue en el río Nilo Se levanta Y dice A la mañana En la mañana Quería el baño Y él iba al río Nilo Entonces justo lo agarran ahí En el momento Y no puede Ir al baño delante de todos Porque él no va al baño Pero bueno Dios está burlando del faraón Entonces puede ser también Entonces por eso lo hace a escondida Pero miren que no funcionó ¿Qué pasó ahora? Hizo bien dios a las parteras Miren lo que dice ahora Y ahora va la segunda hojita No sé si la tienen Y se aumentó el pueblo Y se fortaleció mucho ¿Se acuerdan qué? El paro que siempre quiere Que no aumente el pueblo ¿Está bien? Esta fue la tercera La tercera estrategia del faraón Pero ¿Funcionó o no funcionó? No Porque dice Aumentó el pueblo Y se fortaleció todavía O sea que tienen Siguen teniendo muchos hijos O sea que el paro vio que Ninguna de las estrategias Inclusive la esclavitud No le funciona Puede ser que bajaron en la cantidad Pero igual seguían reproduciéndose ¿Qué entienden como que le hizo un gran bien? Fue por haber temido a las parteras a Dios Que les dio casas Acá tradujo dinastías En la calle les hizo batín ¿Qué entienden que les dio casas? ¿Qué entienden que les dio casas? Dos posibilidades O que ya no tenían hijos Y ahora ya tenían hijos Ah, ¿ustedes salvan a otras familias? Ahora ustedes merecen Está buena la aplicación ¿No? Mirá que negue en mirá O sea, te recompensé Con lo que tú hiciste Y hay quien dice Que la misma recompensa Es la acción que hicieron ellos ¿Cuál fue la acción de ellas? Hacer que la casa se multiplique, ¿no? Que que le dieron casa Significa Lograron que la casa de Israel Se multiplique ¿Entienden? La segunda piruja es muy interesante O sea, de nuevo No te doy una recompensa a la acción No te doy una recompensa externa A la acción buena que haces La acción buena que haces Es la recompensa ¿Me siguen? ¿Y cómo entendían el Pazuk? Que se hicieron batín Ellas lograron que Que las casas de Israel Se sigan multiplicando Entonces Sigue funcionando Y esa es la bendición ¿Entendió? Las dos Explicaciones diferentes Una es Vos haces una acción buena Y te voy a hacer efecto boomerang Te viene una recompensa Lo que hiciste Y otra aplicación Muy profunda Es Conocen este Conocen esa frase Que dice Sajar, misbot, misbot ¿Qué quiere decir? Sajar, misba, misba ¿Qué quiere decir? Sajar, misba, misba La recompensa de una misba Es la misba ¿Qué significa? De nuevo ¿Entendieron la pregunta? La recompensa de una misba Es una misba ¿Qué significa? Pará Yo hago una misba Entonces me dan No sé Me dan bendición Familia, hijo, salud Ah, entonces Eso no sería Si yo doy ese de acá Me devuelven ese de acá Eso no es Sajar, misba, misba Eso es Eso es Si hice una misba Y Dios me dio algo más También ¿Entendiste? Sajar, misba, misba Se te hace una revolución De pensamiento ¿Cuál es? Que la misba Que hiciste No tenés que pretender Una recompensa A lo que hiciste Porque la misba Que hiciste Es lo mejor que hay Si yo espero Una recompensa A lo que hice No estoy valorando Lo que hice ¿Entendieron? Eso es Leyem Shammai ¿No? O sea Otra frase De los hajamim Sajar ve alma Leca ¿Conocés esta fracción? La recompensa En este mundo No existe ¿Cómo no existe? La Torah siempre Te da un montón De recompensas No, no, no Recompensa total Recompensa eterna En este mundo existe O sea La recompensa Total Es el mundo venidero Y si quieren La puedo decir La recompensa O sea No existe una recompensa Material Porque la acción buena Que hiciste Es la recompensa ¿Se entendió? ¿Entendieron? Es muy profundo Lo que dije Bueno Espero que se haya entendido Ordenó el farabón A todo su pueblo Diciendo Cuarto Todo hijo que nazca Al río Arrojarán Pero a toda hija La dejarán vivir ¿Cuál es el punto nuevo? La cuarto punto Ordenó el farabón A todo su pueblo O sea Eso está Escondidas No Nace un hijo varón Lo matan Pero ven ¿Ven que nunca Ordenó matar a las mujeres? ¿Ven? No ordenó matar a las mujeres Según lo que está escrito ¿No? Porque hay algunos Midrashin que dice también No, me parece que No sé Si hay Pero Ya No ordenó matar a las mujeres Siempre ordenó matar a los hombres Está bien Según el Midrash Le habían dicho Que iban a ser el liberador De los judíos Pero la verdad Que la Torah tampoco dice No está en ningún pasú Nada más Lo que dice la Torah Es que quiere matar a todos Porque tiene miedo Que se reproduzcan ¿Está claro? Muy bien Segundo episodio Capítulo 2 Y fue un hombre De la casa de Levi ¿Quién es un hombre De la casa de Levi? Después va a decir quién es Pero un hombre De la casa de Levi ¿Saben cómo se llama? Después dice cómo se llama ¿Cómo se llama el papá de Moshe? Ambram Que es de la casa de Levi De la tribu de Levi ¿No? Y desposó A una hija Dejen en el paréntesis Porque como dice Como está en hebreo A una hija de Levi Entonces si voy literalmente ¿Qué quiere decir? No a una hija de la tribu de Levi Sea una hija de Levi Levi tuvo una hija Que todavía vivía Todavía vivía Levi era una de las tribus de Israel Levi es uno de los hijos de Yago Levi tuvo una hija Muy bien Y tuvo muchos hijos De esos muchos hijos Tuvieron muchos nietos Hay muchos Bueno Uno de la tribu de Levi Se casa con la hija de Levi ¿Entendieron? Si es uno de Levi Que se casa con la hija de Levi Primero no puede ser el hermano No se va a pasar el hermano con la hermana Porque es prohibido ¿Está bien? O sea que era un descendiente de Levi Que se casó con la hija de Levi Después vamos a ver Entro en un tema Después No, no voy a entrar en el tema Para no entrar en polémica Después vemos Después nos vamos de tema Se embarazó la mujer Se embarazó la mujer Y dio a luz un hijo ¿Para qué me tiene? Dice O sea Ven que hay palabras para todo No se embarazó Queda embarazada ¿Qué quiere decir que se embarazó? Que no tuvo miedo de Esperen ¿Qué hizo el parado? ¿El parado qué decretó? Todo hijo varón Se mata Entonces toda mujer Tendría miedo de quedar embarazada No quiere estar embarazada Porque le van a matar a su hijo ¿Qué hizo la mamá de Moshe? No tiene miedo Queda embarazada No tiene miedo Va con toda Es la mamá Y ojeber Según los midrashim Tenemos para aportar mucho Sí Según los midrashim El papá Da el ejemplo Y deja a su mujer Se separa Después todos los hombres Imitan a A Ambra Después viene Miriam Y le dice Papá Vos sos peor que el faraón ¿Por qué? Según el faraón No pueden vivir Hombres varones Hombres Pero según tú Ni siquiera una mujer Entonces sos peor Entonces el padre la escucha Y de nuevo vuelve a estar con ella Y ahí queda embarazada Esto todo según el midrash ¿Está bien? Según el midrash De Moshe Pero según el Bueno Puede ser Podemos agregar todo eso Nada más que no está escrito ¿Entendieron? ¿Está bien? Lo que sí queda claro Que no tiene miedo De tener un hijo Queda embarazada Y diálos a un hijo Y vio que él Era bueno ¿Cómo entienden esto? Y vio que hubo ¿Cómo ves que un niño es top? ¿Qué es top? ¿Tob es ético, no? Bueno es ético El chico tiene dos meses ¿Cómo ves que es top? Se porta No llora ¿Qué es top? ¿Entendieron mi pregunta? En ebride Y vio que era top Entonces varias interpretaciones O que top Top meod Es un chico muy lindo O algo así Top como No como bueno De ética Sino top meod Como lindo Pero medio rara ¿Qué va a decir? Que es lindo La Torá no dice Que es lindo, no lindo Puede hablar de la belleza De las mujeres A veces sí Pero los hombres nunca Nunca dijo Si Abraham era lindo No Ah sí Dijo de Yosef ¿Pero por qué Yosef me tuvo que decir Que era lindo? Por lo que iba a pasar Con la mujer de Potifar Si no, no me lo decía ¿Está bien? O porque me quería decir Que Yosef se arreglaba Entonces me quiso criticar a Yosef Si no, la Torá ni me decía ¿Está bien? Nunca dice El aspecto físico De los De los De Abraham De los No sé Nunca dice nada O sea Cuando tiene Cuando tiene que ver Con el tema Para que entiendas Algo que va a pasar Tiene que decirlo Si no, no Por ejemplo Teníamos que entender Que esa era la hermosa Para entender Por qué la raptaron Porque el faraón Dice Uy, qué lindo ¿No? Teníamos que entender Acá Bueno Hay quien dice Que era bueno Significa que nació Con el Brimilá Raro Nacer con el Brimilá Hecho Pasa, eh Uno en no sé cuánto Hay chicos que nacen Con el Brimilá Hecho Igual se hace algo No importa ¿Está bien? Pero puede nacer Con el Brimilá No es normal Porque normalmente Tiene prepucio Está bien Pero puede ser Que Mojarravenu Nació con el Brimilá Y puede ser Que Mojarravenu Era un chico Según el contexto Miren lo que hace Pero no Esperen Y vio que era bueno Y lo tuvo escondido Tres meses ¿Qué tiene que ver Era bueno Con lo que tuvo escondido? Puede ser ¿No? El chat, ¿no? Entra me parece Bien en el contexto Acá te quiere decir Por qué enseguida Por qué todavía Lo pudo mantener con ella ¿Por qué lo pudo mantener con ella? Tres meses Pero tres meses Se enteran todos Todos escuchan Que está llorando Yo puede ser Que bueno Era que no lloraba Uno que salió una luz Sí Siete vecinos Siete vecinos Está bien Pero cómo entraría Con buen Ah, para que dure Para que pudiera estar Con la luna Puede ser Porque se supone que Ellas como parteras Tenían que decir O sea Esta mujer Pero no dice nada Todo esto no dice nada Los pesuquim no dicen nada Según los pesuquim Ya paró Mandó a matar Pero digamos Que están las parteras Y entonces Anunciar Entonces Al ser Seis No tiene problema Para que no vengan A buscarlos Entendieron la explicación Están buenas las dos Muy lindas las dos explicaciones Muy buenas Una Digamos que Las parteras verificaban Y sabían que estaban De parto Entonces Sabían que estaban embarazadas Entonces iban en el noveno mes Y ahí los tres Y ahí ellos Los tenían que tirar Para matar Pero si Nace Esto A los seis meses A los seis, siete Nadie puede No le puede decir nada Entonces lo puede esconder tres Está buena explicación Y la segunda Mentira En qué fecha es Entonces para que no vengan A verificar Ahora seguro que está escrito Tendieron lo que está aquí Y vio que era bueno Y lo escondió tres meses Yo digo que bueno Tiene que ver con esconderlo Si con esconderlo Puede ser que no llora Llora menos Es un chico más tranquilo ¿Está bien? O algo que tenga que ver Con la apariencia ¿Se entendió? Bien Seguimos Pero no pudo ocultarlo más Claro O sea debe ser tres meses A lo mejor llora Entonces todos se van a enterar Entonces Tomó para él Un arca de juncos Interesante ¿No? ¿Cómo se va a salvar? Con un arca ¿Se acuerdan otro arca? Bueno es interesante Para hacer una comparación Dos arcas que salvaron al mundo El arca de noé Salva al mundo Y el arca de mollé La teba Una sería una teba chiquita O una teba grande Pero las dos se llaman teba Interesante ¿no? Una salva a A Israel Y otra salva a la humanidad entera Está bueno En el macrocosmos Y en el microcosmos ¿Eh? No va a salvar a la humanidad entera No Salva a la humanidad entera Se van a morir Toda la humanidad Va a venir de noé Y no son Y todos son veneno Eso significa salvar a la humanidad Quise decir eso No quise decir que se salvaron todos Quise decir Que así Se propaga de nuevo la humanidad Y Y como Yerrabenu Es a Misrael Porque están matando a todos los yudis ¿Entendieron? Bien Para el un arca de juncos ¿Ven que juncos? Después que vamos a encontrar Nos de los juncos también El mar rojo ¿Se acuerdan? El mar de los juncos Y ahí dijimos Que raro que el mar rojo sea mar rojo Porque los juncos están en los ríos Y trajimos toda una teoría De La película de código del éxodo Les recomiendo a los que no estuvieron Ver la película código del éxodo De Discovery Channel Está bueno Trata de decir por donde pasaron Pero traete una teoría Que no era solamente parte mar Era una parte donde el río O un gran manantial O un gran Está bien Se junta con el mar Porque mar de los juncos Es raro Porque los juncos no están en los mares ¿Está claro? O sea La palabra mar En hebreo Es conjunción de aguas grandes Como el yam kineret En el mar Ustedes si van a ver Fueron a yam kineret Bien Cuando van en verano Cuando van en verano al kineret Y uno se mete al kineret De repente O en invierno Está bien Ven los juncos en el medio del agua O en invierno Está bien Van a ver que hay juncos Que hay como Es medio complicado Porque te chocás Está bien Cuando las aguas bajan Menos Pero cuando las aguas suben O sea sería más en invierno ¿Extendieron? Entonces ¿Yam kineret qué es? ¿Agua salada o agua dulce? Agua dulce No es agua salada Está bien Es laguna Es un lago Es un lago El kineret es un lago ¿Y cómo se dice? Yam kineret ¿Por qué se dice yam? ¿Por qué? ¿Por qué se dice yam? Porque yam en hebreo significa Un lugar Un espacio grande de agua No necesariamente salado ¿Entendieron? Bueno Lo revocó con resina Y con alquitrán ¿Para qué? Para que no pase el agua Como la tebala También dice ¿Se acuerdan? Es la de Noah Colocó en ella el niño Y colocó el arca Tradujo caña Verás Palabras en español Vamos a ver en hibrí ¿Está bien? Colocó el arca Voy en hebreo ¿Tiene en hebreo ahí? Capítulo 2 Perdón Porque no podía fotocopiar Porque es muy grande la hoja Entonces no me entraba Si no le fotocopiaba a las dos ¿Qué pasó qué? Voy rápido rápido Para ver el pasuque en hebreo Segunda hoja Segunda hoja ¿Qué pasó qué es? Pasuk 3 Pasuk 3 ¿Baticaste en basuf al cefata yor? Miren lo que dice en hibrid Lo puso en el suf ¿Está bien? Yo entiendo que ahí es como Está bien En la parte más costa ¿Está bien? O entre los juncos Al cefata yor ¿Dónde lo puso? ¿Qué es cefata yor? En la orilla En la orilla No, el yor Yor es el nilo ¿Dónde puso la canastita? En la orilla del río A ver, digan algo No lo puso En la mitad del río Que se lo coman los cocodrilos Hasbe Jalila ¿Dónde la puso? En la costa ¿Por qué en la costa? Para que si alguien lo veía Lo agarre ¿Entendieron? Ah, entonces la pensaron Y Ojeved y Miriam La pensaron Muy lógica No, es muy lógica Que la pensaron Hasta para que la agarre Batia Ahora, a eso voy Seguramente Que no lo tiraron En cualquier lado Porque ahora que va a venir Batia La hija del faraón Y lo va a ver A lo mejor Inteligente Y Ojeved y Miriam Habrán dicho Está bien Lo ponemos en algún lugar Que la vean Y que lo rescaten No, ¿por qué veo? Porque la mitad de la película ¿Qué ves? ¿Qué ves en la película Del príncipe de Egipto? Que va de repente ahí Y pasa el cocodrilo Y la cosa Está en el medio Y bueno, es verdad ¿Ves la protección divina? Que Dios lo protegió Es verdad Si están uniendo en una canastita Pero además de la protección divina Veo la mano de la persona ¿Entienden? ¿Dónde lo pone? En la costa A la orilla del río A la orilla del río Pero Rafa igual no marea Aunque lo vieron Sí, está bien Pero juego a la menos peligrosa Eso quiero decir Lo pongo en el lugar menos peligroso ¿Están de acuerdo? Bueno Miren qué pasó ahora Se paró su hermana de lejos ¿Cómo se llama su hermana? Todavía no le ponen el nombre acá La Torá no me dice cómo se llama Yo me voy a enterar después Que se llama Miriam Se paró su hermana de lejos A menos que haya otra hermana Pero nunca escuchamos que haya otra hermana ¿Está bien? Y dice que los tres hermanos Son Miriam y Anón y Moshe Entonces tengo que decir que es Miriam O sea que Miriam es más grande O más chica que Moshe Más grande O sea que si Moshe murió a los 120 Y Miriam murió en el mismo año que Moshe Entonces Miriam murió más grande ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años mayor? No sé Me arriesgo Me arriesgo Me parecía Puede ser siete años más grande Esto es una especulación Obvio Pero interesante Así como Sara vivió 127 Sería interesante Si Miriam vivió 127 Sería un número interesante El 127 ¿Está bien? Que es Que Sara también Está bien Pero no sé Puede ser 131 125 Yo qué sé La pregunta es ¿Cuántos años más de Moshe tenía? Si tiene 127 Acá Miriam tendría siete años Puede ser una chica de siete años Que está mirando Cómo está el chico de la canasta ¿Sí? ¿No? A lo mejor tiene 12 3 No sé La verdad estoy especulando No sé Lo que quiere decir Que Miriam murió bastante anciana Eso seguro Seguro que murió Más de 120 Separó su hermana de lejos Para saber qué sería de él ¿Qué ven? ¿Separó su hermana de lejos? Que estaba mirando Entonces no está Entonces la canasta no está En el medio de la nada ¿No? No está en el medio Me imagino Voy a estar al mar Y la veo allá Ni la ve No Se ve que está mirando ¿Ven? Está mirando O sea Puede ser que fue a propósito Está bien Estoy especulando la idea Pero me parece Separó su hermana de lejos Para saber Qué sería de él Acá Descendió la hija del faraón Para lavarse en el río Se iban a bañar en el río Mientras sus doncellas Caminaban al lado del río ¿Está bien? Puede ser que la pusieron cerca A lo mejor había otras personas Pero a lo mejor pensaron Qué mejor No sé Si la hija del faraón Tenía fama de ser buena persona No sé Habría que ver Vio el arca dentro Está bien De los juncos También otra cosa Que cuando va entre los juncos ¿Qué va pasando? Si va entre los juncos Se va parando ¿No? No es que se va De repente ¿Entienden? Como que la canastita Queda media paradita Para que sea menos peligroso Envió su doncella Y la tomó ¿Conocen el Midrash? ¿Qué dice? ¿Cuál es el chiste? Cuando dice ¿Me podés alcanzar algo de la mesa? Entonces dice Pará, yo no soy batia Cuando quiere decir que está lejos ¿Qué quiere decir yo no soy batia? No, porque dice Según el Midrash Se le alargó la mano Es un medio milagroso ¿No? Está bien Pero según el Pshat No se le alargó la mano Como la mujer elástica De los superhéroes Sino que Las doncellas Estaban con ella Caminaban al lado del río Vio el arca dentro De la canastita Envió a su doncella Y la tomó La abrió Vio al niño Y aquí que el niño Lloraba ¿Te acuerdas Que dijimos antes? Que puede ser que lo guardó Tres meses Porque tres meses no lloraba Bueno, pero es normal Que un niño llore Es lo más normal Y estaba llorando Es lo más normal Se apiadó de él Y dijo De los niños De los Ibrimes ¿Quién es este? ¿Cómo sabe? Porque era un niño Lo más lógico es ¿Quién va a tener un niño En la canasta En el medio del río? Yo lo digo Lo más lógico es decir Es un judío Porque sabemos Que el faraón Mata a todos los chicos Entonces seguramente Una madre lado Lo puso ahí Para ocultarlo Es lógico ¿No? ¿Tiene sentido? Segundo Midrash Pero eso no está escrito ¿Estás de acuerdo? Pero cuando digo Midrash Significa Cuando digo Midrash Significa Que no está escrito O sea es una interpretación Al ser interpretación Es una tradición oral Al ser no tradición oral Bueno Es una interpretación posible Pero no es tradición oral Pazuk es absoluto Entonces Puede ser que tenía Brimilá Y lo más lógico Porque no le van a hacer Brimilá Seguramente Rabenu lo hizo Brimilá O nació con Brimilá O la mamá le hizo Brimilá Así que igual Tiene Brimilá Entonces es muy lógico Vio Brimilá Y dijo Este es Judy La verdad que sí 100% De los niños De los Ebrim Es este Entonces dijo su hermana A la hija del faraón ¿Cómo dijo su hermana? ¿Cuándo apareció? Ah Entonces Estaba cerquita Mirando qué pasaba ¿No? Apenas la agarró Fue corriendo Y le habló Entonces no se fue 3-4 kilómetros Adentro ¿No? Sí A mí me parece Conociendo a la familia De Moshe Que son súper Muy sabios Y muy Está bien Inteligentes En el camino de Allem Porque Dios le dio sabiduría Lo habrán hecho a propósito Entonces va a la hermana Y le dice ¿Acaso iré? ¿Llamaré para ti Una mujer nodrilla De las hibriotas Afin de que amamante Para ti el niño? Miren cuál es el plan Claro Ahora hay que amamantarlo Entonces Y ahí Esa se ha piado de él Pero qué Pero parece que Batia no lo puede amamantar Entonces dice ¿Querés que tome Una mujer hibrida Que lo amamante? ¿En qué está pensando Miriam? En su mamá Y le dijo a ella La hija del faraón Anda Hasta ahora no dijo Cómo se llama ¿No? Batia ¿Aparece en algún lugar La Torá La palabra Batia? Vamos a ver Si no de dónde sale Y le dijo a ella A la hija del faraón Anda Entonces fue la joven Y llamó a la madre del niño Genial ¿Qué logramos? Y voy a grabar Entonces sigue con la mamá Le dijo a ella A la hija del faraón Lleva a este niño Y amamántalo para mí Y ahora lo puede seguir amamantando Pero con el ok De la hija del rey Genial No sé Habrá puesto guardias ahí Que no le digan nada Yo qué sé No sé Que yo te daré tu paga Y encima paga No, qué me importa La paga Pero Yo le daré la paga Dice La verdad Me ha de raro Yo te daré tu paga ¿No? Nunca pensé en esto ¿Por qué yo le daré tu paga? Si son esclavos Si son esclavos ¿Qué le daré tu paga? Que eran libres No O sea que No, o sea que Se la hija del faraón O sea Le llegaban los pretendientes Y a todos Le decía que no A todos le decía A los pretendientes Pero que Pero que Porque dice que Ninguno era Como decía Sí Lo vio como algo Mineshama Y menos Está bien Sería lindo Sería un tema de agradecimiento Pagar Mi pregunta fue raro Pagar a un esclavo Pero también tenemos otro punto Que la tribu de Leví No eran esclavos La tribu de Leví No eran esclavos No eran libres Si la tribu de Leví No eran libres Ah bueno Está bien No O sea Esperen Está prohibido Tener hijos varones Y se los mata Pero no significa Que sean esclavos ¿Entendieron? Entonces la tribu Y bueno Y le quiso pagar Quiso ser agradecida O veo que es una buena persona Una buena persona Está bien Tomó la mujer del niño Y le dio de Mamar Se engrandeció el niño Y lo trajo a la hija del faraón ¿Qué se engrandeció? ¿Cuántos años pasados? Normalmente se amamanta Hasta tres años Entonces podemos decir Que tres años Estuvo Moshe con la mamá Hoy en día no tanto Pero la laja trae Que hasta tres años Era normal Seguir amamantando ¿Conocen mujeres Que se iban a amantar Hasta tres años? Yo conocí No es normal No es normal No es normal Porque ya lo que es Un chico grande Pero está bien Pero hay madres Que dicen La leche es mucho más sana Y es mucho más Hay teorías No sé Hay teorías No sé La verdadera Pero dicen que ayuda A la salud Hay mujeres que Amamantan mucho más Entonces tres años Hasta que Va a vivir en la corte Pero Según esto Moshe Rabenu ¿Sabe que es judío? ¿Por qué no? Es judío Si está viviendo con la casa ¿Puedo decir que Moshe Rabenu Siempre supo que era judío? ¿Para qué decir que no? ¿Entienden? No como Como En ningún O sea En las películas Se ve como que de repente Él se entera que es judío ¿No? Pero puede ser Que Moshe Rabenu siempre Supo que era judío Y su contacto con la familia Lo llevaba siempre A mí me parece así Me parece Está bien Porque vivió tres años Después va a la casa Y seguro que subió su contacto Además la tribu de Levi era libre Entonces a lo mejor Aarón lo veía Yo qué sé Miriam Y llamó su nombre Ahora miren cómo lo llamaron Moshe ¿Por qué lo llamaron Moshe? Porque de las aguas lo saqué ¿Qué diría por qué de las aguas? Miamaym Mesitiu ¿De dónde viene Moshe? De Mesitiu ¿Qué Mesitiu? Lo saqué ¿O sea qué significa Moshe? Del agua lo saqué Ahora yo le hago una pregunta ¿Cómo le pone el nombre Moshe Si Moshe es una palabra en hebreo? Una egipcia le pone un nombre en egipcio ¿Entienden? Bueno, tal vez A mí me parece Que le habrá puesto Le habrá puesto la palabra Moshe Como se dice en egipcio Que significa de las aguas lo saqué Nada más que la Torah me está diciendo Como se dice esto en hebreo Te puede ser que Moshe tenía un nombre egipcio ¿Entendieron? Lo mal El máximo sentido común Es que una mujer egipcia Te pone un nombre A menos que quiera decir Que Batia le quiso poner un nombre en hebreo ¿Eh? A menos que la ha puesto de febre Ah, pero está hablando de Batia Está hablando de ella Está hablando de Batia Ah, a menos que Batia le preguntó a la mamá Para, primero Batia No sé si se enteró La hija del faraón No sé si se enteró Que el que la amamanta es la mamá ¿Cómo se enteró? No sé si se enteró Se enteró que alguien la amamanta Se enteró que es la mamá No, no se enteró que alguien la amamanta Amamanta Sí, llévala Y yo le pago Yo no sé si eso es lo que dice Sí, pero no dice que ya no sabía No, no dice que ya no sabía Tampoco dice que sabía Entonces no sé Lo malo sería que sí Que sabe que qué Está bien Que sepa que la madre Pero mirá todo lo que construiste Que sabe que es la madre Y por eso también La madre le puso el nombre Y por eso Batia Puede ser Está bien Yo digo más fácil Más fácil Pasaron tres meses Fue a vivir con Batia Batia le pone un nombre A su hijo adoptivo Y puede ser que le pregunto el nombre No sé, para mí ¿Por qué entonces la tránsula Va a escribir el nombre egipcio? No, yo digo que el nombre egipcio Significa Mollé Nada más que la Torah lo puso ¿Por qué va a escribir Como se dice en Egipcio? Porque qué me importa Lo que me importa acá en hebreo Ahora, qué me importa el nombre en egipcio Aki Chinki Qué me importa cómo se llama No, no Solió más chino que No importa cómo lo llama Lo importa Está bien Es un tema curioso Quieren decir que le llamó Mollé Lo llamó Mollé Acá dice Que lo llamó Mollé Porque la palabra Mollé Significa Lo saqué del agua Si lo llamó La hija del faraón Seguramente le habrá puesto ese nombre En el idioma De ellos Y eso en hebreo Se dice Mollé Quieren decir que le puso Mollé Le puso Mollé Quieren decir que se lo puso Batia Se lo puso Batia Yo le dije mi explicación Está bien ¿Por qué digo esto? Porque lo veo en otros lugares del Tanaj Cosas parecidas Que a veces hay un nombre Está bien Pero después la Torah dice Que tiene este nombre Pero este nombre Porque esto es lo que representa Es lo más lógico de pensar Porque en egipcio hablan en egipcio Y los hebreos hablan en hebreo ¿Se acuerdan? Que los hebreos hablan en hebreo ¿Se acuerdan que Que Yosef tenía un traductor? ¿Qué quiere decir que Yosef tenía un traductor? Que había un idioma egipcio Y un idioma habreo Entonces no es lo mismo el idioma habreo Que el idioma habreo Por eso normalmente Batia le habrá puesto El nombre Lo importante es lo que significa Que se diga Mollé Que salió del agua ¿Está bien? ¿Se acuerdan en la película De Código del Éxodo? ¿Qué se acuerdan? Que cuando buscan al paró Al paró que vivió en la época de Mollé ¿Cómo se llamaba? El paró que vivió en la época de Mollé Ahmosis No, Ramsés dijimos que estaba equivocado Y por eso buscaban mal Dijimos que el hijo El faraón que aparentemente Está en la época de Mollé Es Ahmosis Que puede ser que sea un juego de palabras Dijimos a Hermano de Mollé Ahmosis Hermano de Mollé Está bueno Y qué interesante que el faraón Tenga ese nombre, ¿no? Ahmosis ¿Puede ser? Porque era el hermano de Mollé Seguimos Ocurrió en aquellos días Que creció Mollé ¿Cuántos años pasaron? No dice Pero creció Mollé Entiendo que no tiene 10 años todavía ¿No? ¿Cuántos le dan? Por lo menos No sé, un 17 Un 20 Algo así, ¿no? Creció Mollé Ya es grande O sea que ya pasaron ¿Cuántos años vivió Mollé En el palacio de Egipto? 17 años ¿Tuvo educación egipcia? Seguramente ¿Tuvo contacto con su familia? A mí me parece que sí Que seguía el contacto con Amicé ¿Está bien? Pero tiene educación egipcia Al tener educación egipcia Y educación en el palacio del faraón Es bueno ese punto ¿Para qué es bueno ese punto? Tiene mucha cultura general Nació libre Está acostumbrado Tiene valor No tiene baja autoestima ¿Está bien? Ocurrió en aquellos días Que creció Mollé Salió a sus hermanos ¿Qué ven? Dejen celulares Si alguien tiene un celular Entendió Salió a sus hermanos ¿Qué significa? Que saben que son sus hermanos O sea que ¿Con qué? Entonces ¿Se identifica con los hermanos? Hebreos Y vio sus cargas Vio que estaban trabajando Vio a un hombre egipcio Golpeando a un hombre ibrí De sus hermanos Yo entiendo que lo está golpeando duramente Como que casi lo va a matar ¿Qué hace Mollé? Miró para un lado Y para el otro Y vio que no había nadie ¿Por qué? ¿Por qué se está cuidando? Porque él lo ven como el hijo del faraón Vestido como egipcio ¿Y qué hace? Entonces mató al egipcio Viene Mollé Araveno Uno por el lado Es un asesino ¿Qué un asesino? Un asesino o nada ¿Cómo es el alhajá? Si está matando a alguien Para salvarlo Si para salvarlo Tengo que matar al otro ¿Cómo es el alhajá? ¿Se puede o no? Si alguien te va a matar ¿Puedo matarlo en defensa propia? Sí ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el otro te quiere matar Es en defensa propia Está bien Si es en defensa propia Tenés que liberarlo ¿Está bien? Tenés que salvarlo ¿Y si alguien va a matar a otra persona? ¿También es el alhajá? ¿O solamente se te van a matar a ti? Si yo veo que una persona Está corriendo a otra persona Para matarlo ¿Está bien? Obvio Primero Disparás a los pies Para pararlo No puedo pararlo No puedo pararlo Sin disparar al corazón O no puedo Porque se me viene Y ya no tengo tiempo La única manera de pararlo Es disparar Y no puedo pensar Tengo que dispararle ¿Puedo matarlo Para salvar al que está persiguiendo? Según la alhajá Es que sí ¿Está claro? O sea Se defiende Se defiende Al perseguido ¿Entendieron? No al perseguidor El perseguidor está matando a alguien Entonces Ya sea para ti O sea para el otro Eso se llama En defensa propia O se llama Para salvarle la vida A la persona inocente Muy bien Entonces ¿Está bien lo que hizo Moshe Rabenu? Pero Moshe Rabenu Todavía no tiene las misbots No existe las misbots No existe las 63 misbots A nivel 7 misbots De veneno baj ¿Está bien lo que hizo? Correcto ¿Y a quién salva? Al Iudi ¿Se está arriesgando El faraón Moshe? Se está arriesgando mucho Porque tiene todo un futuro En la casa del faraón ¿No? Y Lo escondió en la arena ¿Se acuerdan del Midrash? Trae el Midrash Inque Que la arena Lo quiera Cuando Moshe Rabenu Tiene que pegar Al piso O a la arena Para que salgan los piojos No lo hace Moshe Rabenu Lo hace Arón ¿Por qué Arón? Porque Moshe Rabenu Era agradecido ¿Por qué era agradecido? Sos agradecido a la arena La arena piensa Porque la arena Escondió el cuerpo del egipcio La arena no piensa La arena hace lo que No Está bien Es una forma de enseñarte Que Que ser agradecido ¿Por qué? ¿Por qué cubrimos el pan? Cuando decimos A mochiles geminares ¿Saben por qué? ¿Por qué se cubre el pan? Porque si yo tengo el vino Y el pan ¿Sobre qué tendría que bendecir primero? Sobre el pan Pero ahora tengo que bendecir Borrepedia Geffen Sobre el vino Entonces, ¿qué hago? Cubro el pan ¿Para qué cubro el pan? Para que no se avergüence el pan ¿El pan se avergüenza? Esa es la pregunta Pero el pan no se avergüenza Si el pan no tiene vida Bueno, pero para qué Bueno, pero si el pan no se avergüenza Está bien Es una forma de decir ¿Qué me enseña? Que tengo que ser empático Sensible Y cuidar nunca de avergonzar Si a un pan Que no piensa No le avergüenza un ser humano Más y más ¿Entendieron el musar? ¿Hay otro musar más así Como Mosharravenu? ¿A quién más no golpeó? El agua ¿Por qué no golpeó el agua? Porque el agua lo salvó A la roca A la roca sí la golpeó Pero no, no trae Primero es un midrash No hay problema Pero ¿qué problema hay con la roca? ¿La roca quién escondió? Tiene que buscar alguna roca Que lo salvó de algo No, no Porque está en un lugar Agradecido No, agradecido por algo Que le hizo a él Que lo salvó en algo Pará, la arena lo salvó Que cubrió el cuerpo Y la sangre Y la Está bien, pero ahí no es Está bien Está buena tu pregunta Pero igual Primero que le Pará, pará Está bien Primero que lo castigó Por golpear a la piedra Estoy contento, estoy contento Orly Primero que lo castigó Por golpear a la piedra Segundo Son midrashim Pero el midrash viene a decir Algo que le pasó antes Y que él no quiere ser desagradecido Tu pregunta es algo Que va a pasar ahora No existe todavía El no ser desagradecido Todavía no un beso ¿Está bien? No, sigue el 40 El midrash Pero ahora Está bien ¿Está bien hasta acá? Sigo Salió en el día segundo ¿Qué pasa en el día segundo? Y aquí hay dos hombres Desibrim riñendo ¿A quién ve? Dos hombres judíos peleando ¿Qué aprendemos de la alhajá? Primero, miren lo que le dice Y le dijo al malvado ¿Qué diga? Y le dijo al raya ¿Quién es el raya? El que está golpeando ¿Qué aprendemos acá en la alhajá? Que un judí que le levanta la mano a otro O la persona que levanta la mano contra otro Tiene estatus de raya Interesante La alhajá, la alhajá Para que se lo llame raya Una persona No digo que todos los No dije Es la definición única de raya Pero una persona que Pega Le pega una trompada a otra persona ¿Está bien? Tiene categoría de raya ¿Está claro? Segundo ¿Qué dice el midrash? ¿Que quién eran? Datán y Aviram Que después en Cora se quejan Pero la verdad no tengo ninguna prueba acá ¿Pero por qué dicen que son Datán y Aviram? ¿Saben por qué dicen que el midrash Que son Datán y Aviram? Porque ahí con Datán y Aviram en Cora Moya Rame no dice Reyaim ¿Qué están haciendo? Entonces hay dos veces que dice Reyaim Dos veces que dice Malvados Una es esta Y otra es esa Ah Entonces ¿Qué aprenden los Jajamim? Si ahí era Datán y Aviram Y le dijo Reyaim Entonces acá ¿Quién serán? Datán y Aviram Puede ser La verdad no sé Hay un Udi que le está pegando al otro ¿Por qué vas a golpear a tu prójimo? Y le contestó ¿Quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso para matarme tú lo dices como has matado al egipcio? Está más traducido Para matarme tú lo dices Dice ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Está bien? Pero es interesante ¿Quieren que les muestre como dicen Ibrit? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que mató al egipcio? Significa que se enteraron No sé cómo pero se enteraron Está bien se enteraron ¿Qué más? Entonces si se enteraron estos dos Mucha gente se pudo haber enterado ¿Qué pasa si mucha gente se enteró? Entra en peligro Moya Rabenu Este Moya Rabenu ahora Tiene que escaparse ¿Se acuerdan que él vio para un lado y para otro Y vio que nadie lo veía? Pero se ve que se corrió la cosa Y bueno Y se enteraron todos No sé Está bien Entonces al enterarse Interesante ¿No? Acá como que si se enteraron No hubo la Yonarrá ¿No? No porque es interesante ¿Se acuerdan del Mideraz que dice Que no hubo la Yudim no hubo la Yonarrá? ¿Se acuerdan de ese Mideraz? Bueno hay un Mideraz Pero acá alguien se enteró No sé quién se enteró y alguien lo dijo Entonces pensó en matarlo Que no ¿Cómo le dijo? No pensó en matarlo Dijo ¿Acaso piensas en matarme? Como mataste al egipcio Entonces temió Mollé ¿Está bien que temió Mollé? ¿O está mal? ¿No tiene que confiar en Dios? No tiene que confiar en Dios Obvio Pero es normal ¿Por qué tiene que confiar? Obvio que confías en Dios Pero Dios te dijo No No te va a pasar nada malo Mollé nunca tuvo Neuva todavía No vi que tuvo profecía Es normal ¿Qué tema? Es normal que tema por la vida ¿No? Porque si ahora lo agarran Lo pueden matar Y ciertamente fue sabido el asunto ¿Cómo lo ponen en las películas? Depende La clásica de los diemanamientos Lo atrapan Los clavizan Y lo mandan al desierto Le ponen unas cadenas Pero acá no hay nada de eso Que es lo encadenado No hay nada No, se escapó inmediatamente ¿Entendieron? Está mal eso de la película Ahí le ponen la novela Entonces también Mollé Y también fue sabido el asunto Olló el farabón este hecho Y buscó matar a Mollé ¿Ven? Entonces no lo atrapó Está mal lo dice Cuando lo ponen ahí atrapándolo ¿Cómo lo hicieron en la novela Los diemanamientos Famosa brasileña ahora? No tengo idea ¿Alguien la vio? Que tuvo mucho éxito No sé cómo lo hicieron Dice que son fieles al chat Así que no sé Dice que normalmente son fieles A lo que está escrito Está bueno Si es fiel a lo que está escrito Está bien Siempre le ponen la puerta Pero por lo menos que sea fiel A los pesuguin Para que no le metan Entonces Y buscó matar a Mollé Entonces huyó Mollé O sea que Parolo ¿Quiere matar a su hijo adoptivo? Parolo ¿Quiere matar a su hijo adoptivo? Sí Es lo que está escrito O sea que ya No le importa nada Ya dijo este Este está más del lado de los otros Y Mollé De delante Está bien Bueno Tocase un recreo Esperen que les doy la tercera Y hago un poquito Le doy un poquito La tercera hoja ¿Dónde está la tercera hoja? 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 Pasen por este lado ¿Qué pasó con Batia? Vamos a ver ¿Qué señora aquí pasó? Ah verdad Después no me aparece nunca más ¿Dónde aparece el nombre Batia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se aparece donde aparece Batia? Ahora no me acuerdo ¿Dónde aparece escrito la Torah Batia? Buena pregunta Siempre hay que verificar Si está escrito o no Está escrito las cosas ¿Está bien? Pero me parece Estoy seguro que en algún lugar aparece Pero no me acuerdo Ulay después Más adelante ¿Tiene la hoja? ¿Alcanzó o no alcanzó? Por la cantidad que dice Si no Comparten en día 2 Entonces ¿Qué tiene que pasó con Batia? No sabemos nada más Si la Torah no te dice nada más Es porque no No es un tema Claro que sí Y queda como una buena mujer Y seguro Si dice Batia Dice Batia En una vida A mí me acuerdo en una vida Está bien ahí dice Batia Pero habla de Batia esta O otra Batia De otra Batia Bueno hay que ver Esperen Miren lo que dice Entonces huyó Moshe De delante del faraón Huyó delante del faraón Y habitó la tierra de Midian O sea que Midian Es una tierra Cercana a Egipto ¿Estamos de acuerdo? Olimítrofe Y se fue a vivir a Midian Y se sentó junto a un manantial Llega El sacerdote de Midian Tenía 7 hijas Ellas vinieron Extrajeron agua Y llenaron los bebederos Para dar de beber A las ovejas de su padre Hijas de Hitro Todavía no sé que se llama Hitro Pero llegaron los pastores Y las echaron Bueno ¿Se acuerdan? ¿Qué vemos acá? Para Moshe Se ve que echan A las hijas de Hitro ¿Las hijas de Hitro son judías? No ¿Los pastores son judíos? No ¿Ustedes Moshe tiene que intervenir? No No tiene por qué intervenir ¿Por qué interviene? No Eso no ¿Por qué le gustó a una? Dice una chica Le dije para que vean el chiste No, está bien Está bien Pará ¿Quién es imposible? ¿Quién dijo que no? Bueno A mí me parece No por eso No por ese punto Sino porque intervino Por el sentido de lo correcto Exacto O sea, ¿qué busca Moshe? Justicia O sea, un tema central de Moshe Antes de que Moshe tenga su nebúa con Dios ¿Qué es? Ya lo conozco Moshe ¿Cómo vemos que busca justicia? ¿Cuáles son los tres casos? Caso 1 Egipcio golpeando al hebreo Interviene Caso 2 Dos hebreos peleándose Interviene Caso 3 No hebreos que acusan a no hebreas Y también interviene O sea que en todos los casos Busca justicia Está bueno, ¿entienden? No es por ser hermano Por ser judío Si fuese por ser judío No intervendría en esta Si fuese solamente con un egipcio Y hace un hebreo Está bien Pero si dos hebreos no Pero también le interesa ¿Qué vemos? Justicia hasta el final Un justiciero ¿Está bien? Le gusta la justicia No por nada Dijeron que los creadores De Superman, Batman Eran Eran Yudim Vieron que los creadores De conceptos De que es una persona Que busca justicia Eran Yudim Como que el yudim Busca la justicia ¿Está bien? Entonces Pero llegaron los pastores Y las echaron Entonces se levantó Moshe La salvó ¿Cómo le peleó a todos? De vez en que era fuerte, ¿no? Sí ¿Qué ven que le peleó a todos? Y dio de beber a sus ovejas Vinieron a Rehuel ¿Por qué dice ahí Rehuel? ¿Qué aprendemos acá? Que Itro tiene varios nombres Un nombre de él es Rehuel Está bien interesante Rehuel ¿A qué les parece? A Ulay de Arroé De Pastor Él Con Dios Pastor con Dios Habría que ver Y Su padre le preguntó ¿Por qué causas Se apuraron de llegar hoy? Qué raro que llegaron Tan temprano hoy Debe ser que siempre Les pasaba lo mismo Qué raro que llegaron Temprano hoy Y le conté también Lo que dice a él Un hombre egipcio Nos salvó ¿Cómo un hombre egipcio? ¿Cómo un hombre egipcio? Un hombre hebreo Porque un hombre egipcio O sea que se veía vestido Como egipcio Si no, ¿entienden? Un hombre egipcio Claro, es verdad Que no tuvo tiempo Huyó Y esa era la vestimenta normal Y bueno Un hombre egipcio Nos salvó de manos De los pastores También les trajo Hago para nosotros Y dio de beber a las ovejas Entró y preguntó a sus hijas ¿Y dónde está? ¿Por qué lo dejaron? Llámenlo para que coma pan ¿Qué característica buena Veo en Itro? Hospitalario Hospitalario ¿Dónde vimos Esa característica? En Abraham Es el diálogo O sea, ¿cuál tiene? Agnasat Orhim Es una buena característica ¿Saben de dónde viene Midian? ¿Dónde viven? En Midian, ¿no? ¿Saben de dónde viene El pueblo Midian? Midian era uno De los hijos de Abraham ¿Qué hijos de Abraham? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién tuvo Abraham? Abraham tuvo A Israquí y a Ismael, ¿no? Tuvo otros seis hijos más ¿Con quién? ¿Con Ketura? ¿Se acuerdan que dice Que con Ketura Tuvo seis hijos? Ah Que no dijimos Que Ketura sea Agar Porque dice Ketura Y uno de los hijos Se llamaba Midian Ah, o sea que hay Hay genética de De Abraham Abino Y hay Agnasat Orhim Aceptó Moya Habitar con el hombre Y él le dio a Chipora Pero eso pasó al mes A los dos días No sé cuánto pasó A lo mejor pasó un año Que está ahí trabajando ahí Y al final termina Casándose con Chipora Su hija A Moya Ahora, Chipora Entonces es hebrea ¿Con quién se casó Moya? ¿Con Chipora? ¿Cómo se casó con una mujer no judía? Porque no era canalista No había judaísmo ¿Y cuál era la manera de convertirse? Creyendo En Dios Obvio que Moya No se va a casar con una idólatra Cree en Dios Cree que Dios es único Obvio Y se casa con ella ¿Está bien? O sea, el curso de conversión Era más rápido El curso de conversión Era creerse en Dios Dios es único Dios creó el mundo Fenómeno Si cree todo eso Ya está Y se casa con ella ¿Cómo se llama a Chipora? O sea Miren qué interesante Tengo a Chipora Como una mujer No judía De nacimiento Muy buena Tengo a Batia Otra mujer Miren Miren quién tengo Tengo a Chipora Una mujer no judía De nacimiento Muy buena Tengo a Batia Una mujer no judía De nacimiento Muy buena Tengo a las parteras También mujeres muy buenas Interesante, ¿no? O sea, tengo muchos personajes No y Odín En la primera pero ya Muy buenos O sea, que no es uno bueno Y otro malo Depende del camino que vas Bueno